...gobernanza internet, estamos muy complacidos de poder dar inicio a estas jornadas, a estas charlas que forman parte y que hacen parte del proceso de alfabetización digital de nuestro gran proyecto de cienmildominios.com para este 2021. A lo largo del desarrollo de este gran proyecto de cienmildominios tendremos estos espacios y hoy damos inicio a este procedimiento, hoy con un invitado muy especial que nos estará acompañando. La idea es que todos los usuarios puedan disfrutar de esta importante charla, aumentar sus conocimientos y fortalecerse con estas herramientas que como ministerio estamos ofreciendo. Muchas gracias por la asistencia y Ingrid, te doy espacio para que presentes a nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Salomón. Pues antes de iniciar con nuestro invitado, quiero hacerle la recomendación que para que podamos todos como prestar atención a este evento, mantengamos los micrófonos cerrados, por favor, para no interrumpir. Igualmente, después de la intervención de Alejandro, tendremos un espacio para preguntas, dudas, pueden hacerlas ordenadamente levantando la mano, les vamos dando la palabra o si prefieren, pues, por el chat, pueden escribirla, las leeremos y nos ayudarán, pues, a responderla. Entonces, en esta mañana, pues, les presentamos a Alejandro Gómez Cano, que es ingeniero industrial y magíster en antropología. Alejandro trabajó en proyectos de innovación y emprendimiento en entidades como la ANDI, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y actualmente es socio y CEO de Jenny Latan S.A., empresa donde, pues, ha trabajado con startups y, pues, Alejandro, tiene mucha experiencia en marketing digital, que la idea es que esta mañana pueda compartirlas con nosotros y, pues, aprovechemos todo este espacio, como les digo, para fortalecer el quehacer diario y, pues, poner en otro nivel los emprendimientos. Alejandro, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días para todas y para todos. Ingrid, muchas gracias. Salomón, gracias a todos por la invitación. Espero que me estén escuchando bien, ¿cierto? Sí. Sí, está bien en la audio. Perfecto. Listo, buenísimo. Entonces, voy a compartirles pantalla. Recaden un segundo. Ya les comparto pantalla para comenzar con la presentación. Creo que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, ya la vemos, Alejandro. Listo, buenísimo. Nada, pues, la idea hoy es que tengamos una charla, pues, muy casual, muy informal, pero, pues, ojalá el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy les sirva bastante. Sobre todo si ustedes están con iniciativas de montar algún tipo de negocio o ya están emprendiendo y quieren fortalecer sus canales digitales, pues, un poco, yo creo que esta conversación les puede ayudar y les puede generar a ustedes, digamos, como algunos insights o alguna información que sea relevante para ustedes. Básicamente, yo quisiera que hoy pudiéramos como ir resolviendo un poquito como esta pregunta que está acá y es como pueden ustedes, desde cualquier tipo de negocio, gracias a los canales digitales y gracias un poco a las estrategias de marketing digital, pues, atraer, retener y crecer esa base de clientes, ¿cierto? Que al final, pues, un poco es lo que todos nosotros queremos. Muy rápidamente les cuento cómo funcionaban las cosas antes o más que cómo funcionaban antes, digamos, como realmente, yo creo que hace unos años, tal vez unos 10 años, yo creo que se subestimaban mucho las relaciones que había entre las personas a través de las redes digitales, de los canales digitales, redes sociales, en fin. Un poco lo que creíamos es que, pues, al ser estas herramientas tecnológicas, pues, uno no tenía que hacer como gran cosa, ¿no? Simplemente como, ah, bueno, no, monta tu cuenta de Instagram, crea un fanpage o después, digamos, ya un Facebook business, crea una cuenta en Twitter. Digamos que al principio todas las marcas tenían cuentas en Twitter y ya de pronto, con el paso del tiempo, algunas empezaron a preguntar qué tan relevante para mí es Twitter y muchas se dieron cuenta que quizás no lo es. De pronto LinkedIn puede ser un poquito más potente, pero creíamos que simplemente como con estar, como con crear una cuenta y tener una página web era suficiente, digamos, para ya tener la presencia digital y que de alguna forma, digamos, orgánica y automáticamente los clientes iban a empezar a llegarme por estos medios. Por lo tanto, pues, yo básicamente tenía que responderme dos cosas y era, ¿en qué redes sociales voy a estar? ¿Cómo voy a integrar esas redes sociales con mi página web? Y por otro lado, ¿cómo va a ser la conversación mía con los clientes? ¿Si va a ser manual o va a ser automática? Realmente, pues, de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el tema es mucho más complejo de lo que se pretendía al principio. No es tan fácil como simplemente escoger unas redes sociales o escoger qué redes sociales te van a redirigir a tu página web y definir, digamos, si la comunicación es manual o automatizada y ya, pues, digamos, como tal, tengo una estrategia de marketing digital. Desafortunadamente o afortunadamente no es así de sencillo. Y no es así de sencillo porque, pues, al final uno no debe perder de vista que las relaciones que tienen las marcas y las empresas con los clientes son, ante todo, relaciones humanas. Y como todas las personas tenemos características y comportamientos muy distintos, pues, la forma como yo debo comunicarme y conectarme con ellas siempre va a ser distinta. Entonces, esta versión un poquito más antigua, un poquito más, pues, digo yo antigua porque es que en el mundo de redes sociales y de marketing digital hablar de 10 años es, mejor dicho, antiguo testamento. Esta visión de hace 10 años, inclusive 15 años, ya no se puede soportar y no tiene, pues, digamos, un poco como sostenerse hoy en día, por lo menos no en el 2021. Entonces, cuando yo estoy pensando en la manera en la que yo me relaciono con el cliente, yo debería ser capaz de responderme estas tres preguntas. Y lo que vamos a ver un poquito de estas estrategias, digamos, de marketing digital, nos va a ayudar a responder estas tres cosas. El primer paso es, tengo un negocio. Si, digamos, la idea que yo tengo o el producto que yo tengo realmente le resuelve el problema a alguien y alguien está dispuesto a pagar por eso, si, producto o servicio. La segunda pregunta ya me lleva a mí a un nivel un poco más avanzado y es, ¿tengo un negocio sostenible? Y la tercera pregunta es, ¿tengo un negocio escalable? Yo siempre digo que esto es un proceso natural donde las empresas vamos aprendiendo en el camino, pero tenemos que ir pasando por cada una de estas etapas. Esto es como gatear, caminar y correr, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No puedes pretender correr si no sabes gatear, no puedes pretender caminar si nunca aprendiste a gatear. Hay que ir respondiendo cada una de estas cosas y esto se va a comportar como un embudo. La relación con el cliente a partir de plazas digitales, estrategias de marketing digital, integración con la página web, es tan importante que ustedes van a ser capaces de responderse estas tres preguntas. ¿Cuándo yo tengo un negocio? ¿Cuándo yo tengo un negocio sostenible? Y ¿cuándo yo tengo un negocio escalable? Y lo vamos a ir viendo, digamos, con un poquito de calma, paso a paso, dentro de esta presentación. ¿Ok? Pero vamos a pensar que esto va a empezar a tener como una especie de forma de embudo. La forma un poquito como más rápida de poder entender este embudo es a partir de tres primeros pasos para poder responder estas preguntas. En inglés se conoce como get, keep y grow, pero básicamente esto es cómo obtengo clientes por primera vez, cómo logro retener clientes y cómo logro crecer la base de clientes. ¿Ok? Esas son como las tres grandes preguntas que vamos a hacer. Vamos a arrancar un poquito con el get, es por qué, o con la forma, digamos, de obtener clientes. Y la pregunta que va a rondar un poco sobre mi negocio es por qué alguien está dispuesto a comprarme por primera vez sin conocerme personalmente y sin conocer mi marca. Eso es muy difícil, ¿sí? Eso es bastante complicado y aunque uno no lo crea, por más de que uno tenga un gran producto, un gran servicio, que realmente le resuelva el problema a alguien, si esa persona no conoce tu marca, si esa persona no te conoce a ti, va a ser muy difícil que realmente te compre por primera vez así porque sí. ¿Ok? Entonces, eso ya de por sí es uno de los grandes retos que tienen los y las emprendedoras y es que al final tú estás pensando como, bueno, siempre me habían dicho que yo tenía que tener un gran producto, siempre me dijeron que yo tenía que pensar en cómo solucionar un problema real a los clientes. Ahora resulta, y me están diciendo que inclusive yo con este producto, eso no garantiza que la gente me vaya a comprar. Y la respuesta es sí, exactamente. Eso no garantiza que la gente te vaya a comprar. ¿Por qué? Porque hay que empezar a pensar a partir de esta pregunta, pues qué estrategias o qué acciones puedo hacer yo para que las personas me compren a mí por primera vez. ¿Sí? O sea, comprar una marca que no conozco, entrar a un almacén por primera vez, da mucho temor y mucho pavor para los clientes. Yo creo que ahí es importante que pensemos un poco que los clientes y las personas, digamos, como que de alguna manera siempre decimos y creemos que queremos un cambio, que queremos las cosas de manera distinta, que ojalá, que queremos conocer cosas nuevas, experiencias nuevas. Y aunque puede que parte de eso sea cierto, muy en el fondo también las personas estamos orientadas a querer mantenernos un poco en la rutina, en la monotonía, en la zona de confort, en espacios seguros. Todo lo que sea nuevo amenaza mi zona de confort y amenaza mi estado de seguridad. ¿Sí? Algo nuevo es algo que yo no puedo controlar. Y por lo tanto, aunque siempre quisiéramos o por lo menos decimos que queremos conocer nuevas marcas, nuevos productos, en el fondo, la verdad, la gran mayoría de las veces queremos que las cosas sigan como están. Y eso para uno como marca o para uno como empresa es supremamente difícil y supremamente retador porque, entre otras cosas, ya me estoy dando cuenta que los clientes no necesariamente me dicen la verdad. Y no es que no me digan la verdad porque me quieran mentir, ni mucho menos, sino porque es parte natural de nuestro comportamiento humano. Hay algunas cosas que nosotros creemos, pero muchas de nuestras acciones no legitiman lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos y no van en, digamos, como en esa misma consonancia con nuestros comportamientos y nuestros hábitos. Entonces, esto también complica un poco las cosas porque ya sé que si yo le pregunto algo a mi cliente, no necesariamente lo que me responda es cierto 100%. Y eso va a hacer que sea mucho más difícil para mí lograr entonces que lleguen clientes por primera vez. En otras palabras, lo que les quiero decir es que si ustedes le dicen a una persona, usted me compraría si yo sacara un producto así, lo más seguro es que muchas personas les digan a ustedes que sí, pero en la práctica cuando ese producto sale al mercado, pues se van a dar cuenta que no era tan así. Que del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen, y que hay muchas razones, inclusive muchas de ellas son culturales, en por qué las personas nos van a responder algo y después van a actuar de forma totalmente opuesta. Y muchas de esas razones es que, sobre todo en una cultura, digamos, sin generalizar mucho, pero sí muy latinoamericana, a las personas, a los latinoamericanos nos cuesta mucho decirle a alguien en la cara, yo no le compraría, ¿sí? Eso suena rudo, eso suena grosero, eso suena que no lo estoy apoyando, eso suena egoísta, eso suena envidioso, antes de sonar honesto, ¿sí? Entonces, como yo no quiero pasar por grosero, como yo no quiero pasar por egoísta, como yo no quiero pasar por envidioso, pues entonces yo más bien le digo a esa persona que sí le compraría, inclusive creo que hasta salgo pensando que le estoy haciendo un favor, así después en el futuro yo no le termine comprando. Entonces, en el GET vamos a pensar en eso, en cómo vamos a obtener esos nuevos clientes y cómo vamos a romper un poco el miedo que puede existir por parte de mis clientes hacia una marca desconocida o hacia una persona que no conoce. Cuando yo voy solucionando mi estrategia de GET, ya yo paso a un siguiente nivel que es KEEP o retención, ¿sí? Y es cómo yo logro retener clientes, pero cuando hablo de retenerlos, yo creo que acá la palabra clave es más que retención, es cómo genero recurrencia en las compras por partes de mis clientes. Entonces, la pregunta es cómo logro que mis clientes me compren de forma continua, ¿ok? Inclusive, la palabra retención como tal, a veces de por sí de entrada, no necesariamente es algo positivo. O sea, retener por retener a un cliente, por decirlo de alguna manera, no necesariamente es algo que para mí sea positivo si eso no se traduce en nuevas ventas para mi negocio, ¿ok? Entonces, por un lado, yo estoy en el GET haciendo un esfuerzo muy grande para que haya personas que me compren a mí, pero por otro lado, yo lo que necesito es que las personas que ya me compraron me sigan comprando, ¿ok? Y ambas estrategias son distintas, ambas acciones son totalmente diferentes, pero ambas, digamos, me ayudan a tener, digamos, un negocio que se pueda sostener en el tiempo. Y ya aquí con esto estamos empezando a responder las preguntas. Algo que de pronto debía haber dicho un poquito al principio, en esta parte del GET, en esta parte de obtener primeros clientes, yo estoy respondiendo esta pregunta de atrás, y es, tengo un negocio, ¿sí? Si alguien está dispuesto a comprar o a pagar por un producto o por un servicio que yo ofrezco, ahí hay un negocio. Pero el hecho de que una persona me compre una vez, no me garantiza que yo tenga un negocio sostenible. ¿Dónde está el negocio sostenible? ¿Cuándo puedo hablar yo de que tengo un negocio que sea sostenible? Es cuando los clientes que ya me compraron una vez están dispuestos a hacerlo dos, tres, cuatro veces. ¿Ok? Entonces, por un lado yo estoy trayendo nuevos clientes, y por otro lado estoy tratando de que los clientes que ya me compraron se queden conmigo y me sigan comprando. ¿Ok? Y luego viene esta última parte que se conoce como growth o crecimiento, y es cómo voy a crecer ya yo mi base de clientes. Eso lo que quiere decir es que, listo, ya logré que un cliente me compre por primera vez. Ya logré hacer todo este tipo de validaciones que hay acá. Ya logré que algunos clientes inclusive me volvieran a comprar, volvieran a hacer pedidos, volvieran a usar mis servicios, lo que sea. Pero de luego, ya cuando la retención se está estabilizando, pues empieza a ser muy difícil para mí empezar a crecer las ventas. Y llegará un momento en el que yo tendré que preguntarme, bueno, ¿cómo hago entonces para crecer clientes? Y acá, nuevamente, hay estrategias totalmente distintas. De nuevo, yo insisto en que esto es un proceso como de gatear, caminar y correr, pero es usual ver, digamos, muchas veces empresas que a veces inclusive o se saltan la retención y empiezan a buscar crecer o intentan hacer, digamos, retención y crecimiento en paralelo. Y eso, en la mayoría de los casos yo no lo recomendaría, pero pues yo creo que aquí casi nunca hay una receta única y habría que mirar caso por caso, ¿ok? Pero pues para que lo tengamos en cuenta, digámoslo de alguna manera, y es pensar un poco en cómo llegan clientes por primera vez, es lo más importante que yo tengo que hacer cuando estoy iniciando mi emprendimiento, mi negocio. Luego de lograr esto, tengo que empezar a pensar inicialmente rápidamente en retenciones, cómo hago para que un cliente me siga comprando y luego cuando ya la retención se estabiliza, tengo que pensar entonces cómo crezco. Entonces, acá se están respondiendo las tres preguntas. Recordemos rápidamente, en esta parte del GET, estamos hablando de responder si tengo un negocio. En la parte del KEEP o de la retención, yo voy a responder si tengo un negocio sostenible. Y en la parte del GROWTH y en la parte de crecimiento, voy a empezar a responder si tengo un negocio que sea escalable. Y lo más importante es hasta este momento es que ustedes entiendan que para cada una de estas fases hay que hacer acciones distintas, ¿ok? Algunos ejemplos, digamos, de GET o de obtención. Ya estábamos diciendo que el hecho de que mi producto sea bueno no va a ser suficiente para que la gente lo conozca y para que la gente lo use. Entonces, es importante tener, digamos, como algún tipo de estrategias. Estas son como algunas de las más comunes, ¿ok? Yo siempre he dicho que en esta parte de obtención quizás uno tiene que regalar algo. Casi que uno está dejando plata sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Nosotros estamos de alguna forma intentando darle alguna señal a los clientes que no me conocen, que no saben quién soy yo porque soy nuevo o soy nueva, darles señales de confianza, ¿ok? Como yo debería ser quien da el primer paso adelante en la construcción de una relación con el cliente. No esperar a que por osmosis aparezca el cliente al frente de mi tienda física o a que por osmosis aparezca el cliente y llegue a mi página web, ¿sí? O a mi plataforma, a mi commerce, en fin. O llegue a mis redes sociales y me haga un pedido por Instagram o por WhatsApp, ¿qué sé yo? ¿Ok? El primer paso lo debería dar yo. Entonces, estas son algunas de las cosas que, digamos, yo recomendaría que se podrían hacer inicialmente. Lo primero es dar regalos, ¿sí? A todos nos gustan los regalos. Es posible que de pronto yo pueda decir, llévate dos por el precio de uno, ¿sí? O toma esta prueba, haz esta prueba inicial, usa esta versión gratuita de mi software, ¿sí? Todo eso, digamos, de alguna manera son regalos. Yo no sé cómo funciona la plataforma y me está diciendo que vale 10 dólares el mes, pero hay una versión gratuita por tres meses que me permite ensayarla y darme cuenta si funciona o no funciona. Entonces, digamos que de alguna manera me están regalando tres meses del uso para, pues, ya yo determinar si vale la pena seguir pagando o no. ¿Ok? Entonces, esos regalos pueden ser una muy buena estrategia para poder arrancar. Luego vienen los descuentos, ¿sí? Los descuentos es obviamente bajo un porcentaje sobre el precio final, es decir, el precio de lanzamiento, ¿sí? Todo este tipo de cosas sirven para que muchas personas de alguna manera digan, bueno, pues ya voy a, pierdo un poco el miedo porque es un producto que está en descuento, entonces si me va mal, digamos que no es tan grave. Hay que tener mucho cuidado en el diseño de los descuentos porque muchas veces, pues, una de las cosas más sensibles en mis estrategias pues va a ser claramente el pricing, el precio o la estrategia de precios con la que yo saco mis productos y servicios y muchas veces hacer descuentos de forma continua hace que mi base de clientes se acostumbre al precio de descuento más que al precio original y se pierde también un poco el sentido y el valor del descuento, ¿ok? Cuando ya mis clientes dan por establecido que siempre hay un descuento es muy difícil que luego yo, que cuando yo quite el descuento digamos la gente me siga comprando, ¿sí? Van a esperar a que haya nuevamente otro descuento porque equivocadamente así eduqué a mis clientes. Y se pueden hacer otro tipo de actividades pues se puede construir un blog contando la historia, contando la historia de mi producto ayudándoles a generar más conocimiento, contenido que sea relevante todo este tipo de cosas, digamos, de alguna manera son importantes para generar, digamos, como esa confianza en mi cliente si ustedes están en una industria de conocimiento donde es relevante posicionarse ustedes como voces referentes en su industria, en su mercado pues yo recomiendo muchísimo intentar participar de conferencias ir a congresos, dar charlas, regalar charlas, ¿sí? Hacer en vivos en Instagram, qué sé yo espacios donde ustedes puedan compartir su conocimiento y dar la oportunidad de que otras personas los escuchen a ustedes y se den cuenta que vale la pena seguirlos a ustedes y que por lo tanto al convertirse ustedes en una persona referente pues digamos como que las personas van a hacer caso en cuanto a sus sugerencias de compra, de consumo, de uso de productos, en fin pruebas, muestras o degustaciones también sirven sobre todo esto es muy usual en la industria de alimentos es bastante común de alguna manera si hay un nuevo producto, si hay un nuevo sabor pues yo casi todos estamos casados con unos sabores que nos gustan más entonces como que cuando hay un nuevo sabor uno siempre corre el riesgo de ¿será que lo compro y qué tal que no me guste? debí haberme ido siempre a la fija por el sabor que me gusta a mí entonces una prueba, una degustación pequeña hace que uno le vaya perdiendo el miedo a ese nuevo producto y uno dice bueno sí, la verdad está muy bueno, está muy rico lo que sea ya, toma una decisión de compra mucho online marketing yo para serles sinceros creo que la parte de online marketing va en todo de hecho todas estas cosas que están arriba se pueden hacer a partir de online marketing no es que sea digamos algo distinto sino que es el camino por el cual yo puedo empezar a comunicar mis regalos, mis descuentos, en fin pero sin mucha presencia digamos online yo creo que es muy importante porque obviamente esto nos va a permitir a nosotros tener pues digamos como un mayor alcance para audiencias a las cuales yo no podría llegar si no es a partir digamos de estas plazas digitales otra estrategia de GET son los influenciadores pues yo creo que hay que mirarlo mucho pues como con pinzas no todos los influenciadores son buenos o buenas ni todos sirven para mi producto o servicio pero claramente en función de lo que estamos hablando digamos los influenciadores sirven mucho porque precisamente si ellos le hablan a las audiencias que a mí me interesan y son digamos como de alguna manera influyen en la toma de decisión de estas personas pues claramente que esa persona publicite mi producto o lo que sea pues va a hacer que muchas personas pierdan el miedo de mi producto, de mi marca simplemente porque hay una persona en la que ellos confían que les está diciendo usen este producto o les recomiendo el uso de este servicio y bueno, publicidad siempre es buena de hecho pues los influenciadores cuando son pagos pues eso es una forma también de publicidad yo creo que también así como un poco con el tema de online marketing la publicidad está en todo entonces estas estrategias nos pueden servir a nosotros nos pueden ayudar a lograr que un cliente o que alguien me compre por primera vez luego van a haber algunas estrategias que son más de KEEP antes de hablar sobre las estrategias de KEEP o de retención yo creo que una de las cosas importantes es la siguiente y es que si ustedes no logran que un cliente les vuelva a comprar o que los clientes les vuelvan a comprar frecuentemente los esfuerzos comerciales van a ser muy costosos para ustedes esto que quiere decir si ustedes imagínense que yo hago yo logro que que una persona me compre no sé yo vendo voy a decir cualquier cosa yo vendo estuches para celular y yo hago una campaña por Instagram y logro que 10 personas me compren estuches para celular si yo no tengo una estrategia de recompra si yo no logro que las personas me sigan comprando yo el otro mes tengo que volver a conseguir 10 personas para que me vuelvan a comprar un estuche de celular solamente para mantener las ventas entonces si yo no tengo recompras yo siempre tengo que hacer un esfuerzo muy grande en traer un cliente a mi negocio solamente para sostenerme y como los mercados son finitos pues cada vez va a ser más difícil y más costoso seguir encontrando personas que compren mi producto por primera vez para sostener las ventas cuando yo tengo estrategias de retención y de recompra y yo logro que de las 10 personas que me compraron un estuche este mes de pronto 4 personas me compren unos audífonos el siguiente mes yo voy a hacer un esfuerzo en traer otros 10 clientes para el estuche pero además del otro mes vender nuevamente 10 estuches de celular vendí 4 audífonos solamente por poner un ejemplo eso ya lo que me permite a mi es ir creciendo es ir creciendo los ingresos y eso va a hacer que la empresa o que el negocio sea sostenible ok entonces miren esa es la gran razón por la cual yo les decía ahorita en esta parte de get o de obtención yo solamente sé si tengo un negocio pero si no hay recompra ese negocio va a morir no tiene futuro si la única manera que se pueda sostener es lograr que no que todos pero si que una base de clientes sigan comprándome a mi en el tiempo ok que es recompra y esto no es tan fácil de definirlo yo creo que depende muchísimo del negocio si si yo vendo vendo tengo un concesionario vendo vehículos pues seguramente es muy difícil que a mi una persona me compre un carro una vez al año cierto si a mi si hay una persona que va una vez al año a mi concesionario y sale con un carro pues claramente en ese negocio es un cliente retenido y eso cuenta como recompra pero si yo soy Juan Valdés que una persona me compre un capuchino una vez al año es muy poquito ¿no? entonces una de las cosas que yo les aconsejaría inicialmente es pregúntese y defina en su negocio que es un cliente retenido que es un que es una recompra si que es una venta recurrente voy a decir cualquier cosa es muy probable que para Juan Valdés un cliente retenido es un cliente que les compre debe ser un número entre dos y cuatro veces al mes si cada quince días o una vez al mes ese puede ser un buen cliente retenido es decir un cliente que me va a comprar a mi entre veinticuatro y cincuenta veces en mi tienda puede ser un cliente retenido que vaya una vez al año no es suficiente para yo poder sostener todo el negocio como tal entonces ese seguramente no contará en mi negocio como cliente retenido ¿ok? entonces piensen muy bien dentro de su negocio que es un cliente retenido seguramente si están en el sector de alimentos la recurrencia será mayor pues porque al final es un bien que yo voy a necesitar todos los días y si bien no todos los días voy a aparecer en la tienda de Juan Valdés si lo puedo hacer perfectamente una vez a la semana ¿sí? entonces pensemos muy bien o entendamos cuáles nuestras estrategias para lograr recompras ahora ¿por qué es importante el tema? además ya hemos dado varias razones pero una última razón sobre por qué es tan importante este tema de las recompras tiene que ver con que es mucho más barato para ustedes con lo que les estoy diciendo es mucho más barato para ustedes lograr que una persona les compre por segunda vez al lograr que una persona les compre por primera vez para que alguien me compre a mí por primera vez yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande de que me conozca de que sepa quién soy yo de que de pronto le tengo que generar un descuento regalar tres meses todo esto que habíamos hablado previamente cuando ya la persona conoce mi producto mi servicio y es un buen producto o es un buen servicio lograr que me vuelva a comprar es mucho más fácil y puede ser mucho más barato obviamente eso no se hace eso no necesariamente va a pasar de forma natural hay personas que si me van a comprar sin que yo haga ninguna ningún esfuerzo comercial por decirlo de alguna manera ok pero la mayoría de las veces si yo no hago algo mis clientes no me van a volver a comprar así les haya gustado mucho mi producto mi servicio yo necesito que mis clientes estén pensando en mí constantemente y para eso yo necesito generar algunas estrategias esas son algunas de las estrategias entonces de recompra por ejemplo generar un código de descuentos para futuras compras entonces eso lo que quiere decir es si me compras hoy por la compra de hoy te voy a dar un descuento del 15% en tu próxima compra ya la persona sabe que tiene una especie de descuento de regalo para que en una segunda compra pues digamos como que le salga algo un poco más económico lo que me va a comprar y tiene un incentivo para volver a aparecer en mi tienda digital o física sobre todo ahora los códigos se utilizan mucho en las plazas digitales mismas estrategias que utilizan por ejemplo las muchas tiendas cuando dicen cuando me compres seis veces yo te regalo el séptimo producto todo ese tipo de cosas están incitando e invitando a la recompra de nuevo Starbucks o Juan Valdés tienen todo ese tipo de sobre todo Starbucks por ejemplo tiene una tarjetica donde uno cada vez que va a un café compra un café se la van sellando y cuando toma como ocho cafés el noveno se lo regala entonces es mucho más barato decirle lograr que para que una para que una persona que me compro una vez decirle si me compra siete meses más le regalo un café eso es muy barato para mí como expresan mi negocio es muy barato y estoy generando ese incentivo para que aparezca más veces en mi tienda y que si mi cliente está diciendo no sé a dónde ir no sé si ir a Tostado o a Juan Valdés o a Starbucks pues diga ve ya solamente me faltan tres cafés para reclamar el gratuito pues me voy para Starbucks así sea más caro que Tostado o que Juan Valdés entonces ese es el poder digamos de la recompra existen todos los programas de millas de puntos esto que se conoce en inglés como loyalty programs donde por ejemplo Avianca es muy bueno y muy fuerte en ese tema de los puntos o de las millas eso también digamos sirve sirve bastante membresías crear como el club de el club del del café o el club del té o el club de la moda o el club de la tecnología que se yo empezar como a generar estas membresías que ayuden a generar esta sensación de comunidad es supremamente potente porque al final los seres humanos somos animales sociales por decirlo de alguna manera y como seres sociales digamos siempre estamos tratando de buscar validaciones en grupos de otras personas que piensen como yo que les guste lo que me gusta a mí que actúen como yo que compren lo que yo compro entonces siempre queremos tener muy vivo esta sensación de que estamos perteneciendo a una comunidad con la cual nos sentimos altamente identificados e identificadas luego está el tema de referidos que funciona bastante bien referidos realmente puede ser una estrategia que va para retención y que puede ir para crecimiento dependiendo de cómo diseñe yo la estrategia podría servir para ambos pero básicamente un poco la invitación es a que yo logre que una persona que está contenta con mi marca me compre a mí me vuelva a comprar o perdón perdón que una persona que está contenta con mi marca recomiende a otras personas que me compren a mí por primera vez y al mismo tiempo esa persona reciba un incentivo o una bonificación para que esa persona ahí sí me vuelva a comprar a mí ok entonces básicamente esto funciona como por cada persona que tú traigas y que compre con tu código o que venga referenciada por ti o recomendada por ti tú tienes 10% en una próxima compra ok entonces ahí tengo el incentivo para que vengan nuevos clientes y tengo el incentivo para que el cliente que ya está conmigo se quede conmigo y me siga comprando vale concursos también son unas muy buenas estrategias y obviamente pues nuevas nuevas mejoras del producto salió una nueva versión la 2.0 la 3.0 la 3.1 la 3.5 la 4.0 salió una nueva colección ¿sí? todo ese tipo de nuevos productos también mejorar el producto va a ayudar a que las personas me sigan comprando y transversal a todo esto pues obviamente está el tema de publicidad como les decía entonces ya la parte de crecimiento los referidos si yo hago bien mi estrategia de referidos voy a tener referidos acá y voy a volver a tener referidos acá porque va a crecer mi nueva base de clientes nuevos productos y nuevos servicios también es una estrategia de crecimiento ir creciendo la base de productos y nuevos mercados también es una forma de yo lograr crecer mi base de clientes ya fui muy exitoso con mi negocio en Bucaramanga ahora voy a abrir una nueva tienda en Medellín y luego abro una en Cali en Bogotá y después por qué no Lima Quito Buenos Aires en fin entonces pensar en nuevos mercados ya como una estrategia de expansión de negocios me sirve a mí para crecer mi base de clientes que pena y me faltaban dos upselling y crossselling que ya se los voy a explicar crossselling es una estrategia en la cual yo puedo vender productos que están asociados a un producto ancla entonces si yo compro una hamburguesa es muy probable que mi cliente perdón que yo como cliente pues también me quiera comprar unas papas las estrategias de upselling y de crossselling están hechas es para aumentar algo que es súper importante que es el ticket de compra usted como ustedes como emprendedores que quieren siempre que sus clientes cada vez que aparezcan que lleguen al carrito de compra que lleguen a su página web o que aparezcan por redes sociales o que aparezcan en su espacio físico que cada vez les deje más plata ¿no? que si por lo general el ticket de compra de un cliente es 100 mil pesos pues que ojalá la próxima vez que venga sea 150 mil y 200 mil y 250 mil que vaya subiendo digamos de esa manera el upselling y el crossselling me sirven para eso entonces como ya lo decía crossselling me permite vender productos complementarios que hacen que a partir de un producto ancla haya otros productos con los cuales combina muy bien este producto ancla y que al final es mucho más rentable para mí vender hamburguesa más papas que vender solamente la hamburguesa ¿sí? y el upselling es vender un producto mejorado o vender un producto agrandado del producto original entonces crossselling es quiere hamburguesa con papas upselling es quiere ampliar su hamburguesa ¿sí? quiere una hamburguesa más grande y esto no es solamente pues para alimentos ¿sí? eso también pasa con con por ejemplo solamente para poner otro ejemplo con la telefonía celular ¿sí? paga 50 mil pesos por 20 megas o paga 60 mil pesos por 50 megas entonces uno dice por 10 mil pesos más me están dando más del doble de las megas que pagaría entonces lo pago eso es un upselling ¿cierto? entonces este tipo de estrategias también aplican para cualquier industria o para cualquier negocio bueno ya como el tiempo va muy rápido y quisiera pasar por todos los temas pero digamos como que un ejemplo muy bueno sobre estas estrategias de Get Keep Growth y de lo distintas que pueden ser es por ejemplo una estrategia como la que tiene Avianca versus una estrategia como la que tiene la TAM nosotros acá podemos hablar de que si el servicio es bueno que si es puntual eso dejémoslo a un lado enfoquémonos en lo que estamos hablando y uno rápidamente diría que las estrategias de retención de clientes sobre todo de ambos porque las estrategias de obtención de clientes pueden ser muy parecidas ¿cierto? algún día uno dice hay promo super promo de Avianca o super promoción de la TAM o de EasyFly o qué sé yo y básicamente logran bajar los precios de los tiquetes casi que al precio de lo que podría valer un transporte terrestre un bus un taxi en fin esos son estrategias de obtención que son iguales en ambas compañías pero en retención si se distancian mucho la gran estrategia de retención de Avianca es su programa de millas de LiveMails si bien la TAM también tiene un programa de millas es clarísimo que no invierte tanto esfuerzo tanta publicidad y tanto dinero como lo hace Avianca en su programa de millas entonces al final del día un poco la estrategia de Avianca puede estar más dado por la retención y la de la TAM inclusive pues digamos en eso se enfocan y ese es su eslogan ellos ellos basan su estrategia de retención en intentar ser la aerolínea más puntual del mercado entonces la TAM siempre dice somos la aerolínea más puntual y Avianca dice acumula millas por todos tus vuelos ¿cuál es mejor o cuál es peor? yo creo que ambas tienen ventajas y desventajas pero claramente hay una gran recordación en la de Avianca y si me preguntan a mí personalmente yo diría que Avianca tiene una gran ventaja acá y es que Avianca puede controlar completamente su estrategia de retención y la TAM no ¿a qué me refiero con eso? es a que si Avianca te dice a ti si viajas de Bogotá a Santa Marta te doy 500 millas pues te da 500 millas no te va a decir oiga no no tenía las 500 millas para dárselas me tocó darle 300 ¿sí? eso no pasa porque ellos manejan completamente su programa de millas la TAM por más de que te diga que es la aerolínea más puntual puede mejorar mucho sus procesos puede mejorar mucho su logística pero si está cayendo un aguacero y se cierra la pista el avión no sale ¿sí? y por más de que ellos hayan diseñado toda una empresa orientada a la puntualidad hay factores externos que ellos no pueden controlar y si me preguntan a mí yo creo que esa es una de las grandes diferencias entre por qué una estrategia de retención es tan exitosa y otra no tanto ¿de qué nos sirve esto a nosotros como emprendedores cuando vemos estas grandes marcas y estas grandes compañías? básicamente lo que les quiero decir acá es intenten que sus estrategias de retención puedan ser controladas por ustedes y no dependan de factores externos que de pronto ustedes en el futuro no van a poder controlar muy rápidamente no sé que también se vea esta diapositiva pero más allá de los nombres que ya los vamos a ir a ver más adelante lo que les quiero decir es que esta estrategia de Get Keep y Grow de alguna manera se comporta yo les decía al principio se comporta como un embudo pero inicialmente es como un embudo que se cierra para luego ser un embudo que se vuelve a abrir entonces en el Get en la parte de obtención de clientes el embudo se va cerrando ¿y por qué se va cerrando? porque no todas las personas a las que yo le digo cómpreme me van a comprar ¿sí? es decir yo saco una hago una estrategia de email marketing y mando 100 correos y de esos 100 correos a los que les llega a 100 personas les llega el correo de pronto 50 están interesados pero de esos de esos 50 que están interesados 10 me terminan pagando entonces esto se va convirtiendo en un embudo que se cierra luego resulta que de los que me de los que me compran como en cualquier negocio es imposible que todos los que me compran una vez me compren por segunda vez eso no le pasa a nadie ¿sí? eso no le pasa ni a Apple pues es imposible que haya un negocio o haya una empresa que diga yo puedo garantizar que todas las personas o todos los clientes que me han comprado una vez me han comprado por lo menos una segunda vez nadie puede garantizar eso entonces como nadie puede garantizar eso obviamente esta parte este cilindro por decirlo de alguna manera esta parte más angosta que se sostiene en el tiempo son los clientes retenidos que van a ser muchos menos de los clientes obtenidos ¿qué es una buena retención? depende muchísimo muchísimo de mi negocio hay negocios que con que el 1% de la gente sea retenida pueden funcionar hay negocios que necesitarán el 20% o el 30% de los clientes que sean retenidos depende muchísimo del negocio en el que ustedes estén lo importante es yo siempre ir haciendo como esta ir midiendo digamos como este embudo y entender ah bueno ya me estoy dando cuenta que mucha gente me compra a mí por primera vez pero luego les cuesta quedarse conmigo entonces tengo que trabajar más en la retención o tengo una muy buena tasa de retención de pronto debería enfocarme entonces en que me lleguen más clientes porque puedo garantizar que si me llegan más clientes voy a poder retener muchos de ellos ok y ya luego el embudo se vuelve a abrir cuando yo estoy pensando en crecer mi base de clientes entonces independientemente si el negocio es físico o si el negocio es web siempre se va a comportar se va a comportar esto como un embudo que se cierra en la parte de la obtención como un cilindro que se mantiene estable en la parte de la retención y nuevamente como un embudo que se abre en la parte del crecimiento de clientes ok algo súper importante para tener en cuenta aquí en la medición de estos indicadores es lo que se conoce dentro del marketing digital como las métricas piratas las métricas piratas son estas donde yo voy donde a mí se me va cerrando el embudo de cliente al principio que son adquisición activación retención recomendación y en inglés revenue pero pues en español pues es ingresos sí se llaman métricas piratas porque si ustedes miran en inglés las iniciales de cada una de estas palabras genera digamos esta onomatopeya digamos de expresión un poco pirata ¿cierto? entonces ¿qué hacen las empresas digitales? medir completamente este embudo en estas cinco fases ¿cuáles son los clientes que llegan a mi web? ¿cuáles son los clientes que yo logro activar? ¿cuáles son los clientes que siguen llegando a mi página web o a mi plataforma? ¿cuáles son aquellos que pueden recomendarme a otros para que vuelvan acá y entren al funnel? ¿y cuáles pagan por mi producto? por lo general esto casi siempre es así puede pasar puede pasar que el revenue suba uno o quizás dos eslabones dentro del embudo que depende del negocio de ustedes a veces yo logro que un cliente si yo yo lo puedo tener diseñado así que una vez se active o cree mi cuenta pues me tenga que pagar ¿cierto? y ya luego que me pague pues yo logro intento retenerlo y después de que yo lo retengo pues le pido que me recomiende eso también puede pasar ¿sí? o después de la retención intentar que me pague también puede pasar si yo le regalo tres meses primero lo estoy intentando retener antes de que al tercer mes me pague ¿ok? y ya luego ojalá pues me refiera y me recomiende con otras personas y con sus amigos pero tengan muy en cuenta este funnel este embudo para hacer control de sus clientes y tengan mucho cuidado en donde en donde perdón sus clientes los están abandonando los están abandonando o en donde el embudo se hace muy 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 estrecho ¿sí? si yo tengo una gran adquisición de clientes muchos llegan a mi página web pero muy poquito se registran entonces tengo que mejorar mi página web en temas de activación si yo logro que muchos se activen pero nunca vuelven tengo que pensar un poco cómo mejoró la retención si ellos están muy contentos con mis productos pero no no le recomiendan a nadie mi producto pues entonces tengo que hacer estrategias para referidos ¿sí? y pues lo más importante de todo es si no me pagan si hay muy poquitos que me pagan pues tengo que buscar estrategias para lograr que ellos paguen por mi producto o servicio cada uno de estos temas es un mundo muy grande pues acá estamos en una charla más bien corta entonces digamos como que yo quisiera como dejarles los fundamentales pero sobre cada una de estos pilares existe mucho trabajo y muchos experimentos que se pueden correr para yo mejorar esa conversión esto es tan importante que por ejemplo empresas como Uber tienen una vicepresidencia de Growth ¿cierto? y esa vicepresidencia de Growth tiene una gerencia en cada eslabón del embudo entonces hay un gerente de adquisición hay un gerente de activación hay un gerente de retención hay un gerente de referidos y hay un gerente de revenue y arriba de todos esos gerentes está un vicepresidente de Growth ¿sí? entonces inclusive muchas empresas digitales ya no trabajan en una forma comercial convencional o tradicional sino que están migrando a estos otros tipos de posiciones que se basan muchísimo en estas métricas de Growth Hacking que es otra de las formas como se puede encontrar esta terminología y ya para terminar porque me dijeron que era muy muy diez y media inclusive la idea era que hubiera tiempo de preguntas pues vamos a ver si de pronto podemos dejar un espacito para preguntas yo quisiera dejarles a ustedes como tres consejos para que puedan mejorar como estas estrategias de marketing digital en torno a la conversación que acabamos de tener lo primero esto puede ser una frase un poquito cliché en el medio pero sí claramente el contenido es el rey acá lo importante es que ustedes logren conectar con las audiencias desde su contenido transmitir mensajes que le generen valor a los clientes y caracterizarse por ser originales frescos y simples esto es supremamente importante y esto es lo que más van a valorar los algoritmos de las redes sociales que ya vamos a pasar allá lo segundo es encontrar referentes y actualizarse constantemente investiguen quienes son muy buenos en esto personas que sean duras en temas de agencias de marketing digital que estén generando contenido constantemente sigan sigan canales de youtube sigan cuentas en torno a esto lean blogs y vayan entendiendo quienes son digamos como los grandes referentes yo nunca recomiendo por ejemplo a mí me gusta mucho la academia me gusta mucho la investigación pero si hay algo en lo que quizás no vale la pena hacer una especialización o hacer una una maestría es en marketing digital o mejor dicho vale la pena pero es algo que ustedes nunca deberían dejar de estudiar por cosas como estas por ejemplo es importante que sepan que los algoritmos de las redes sociales se actualizan más o menos dos veces al año y que cada actualización trae nuevas reglas eso lo que quiere decir es que lo que funcionaba hace un año o dos años en instagram ahora no funciona ¿sí? entonces hace cinco años las cuentas más relevantes o los posts más relevantes estaban dados era por el número de seguidores que tenía una cuenta luego empezó a dársele más importancia a los me gustas o a los likes hace dos años hubo un gran cambio en el algoritmo que empezó a priorizar los comentarios sobre los me gustas ahora por ejemplo el compartir información y el guardar información es mucho más importante inclusive que comentar o que dar like hoy hoy en día esto es lo más importante en el algoritmo de instagram pero esto que les estoy diciendo yo a ustedes hoy va a ser totalmente inútil en un año en un año puede que hay otras cosas de hecho les cuento en estos momentos en instagram más importante que los posts son los reels inclusive las historias también empezaron a cobrar mucha más importancia entonces esto requiere una 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 actualización muy constante y estar consumiendo mucho contenido de valor en esto porque cada cambio cada vez que nos cambian el algoritmo que lo actualizan hay nuevas reglas y cosas que antes se podían hacer cosas que yo antes hacía y me generaban valor o me generaban tracción y relevancia en mis contenidos puede que ahora sean inútiles o inclusive que hasta sean contraproducentes no sé si se acuerdan que antes las personas eran muy dadas a que cuando ponían un post en instagram llenaban eso de hashtags y uno veía que había no sé 30, 40, 50 hashtags eso ahora por ejemplo es penalizado por el algoritmo entonces se recomienda que se utilicen máximo 6 hashtags en un post de hecho ya muchas veces ya digamos muchas personas inclusive dicen ya el hashtag no tiene la relevancia de antes porque el algoritmo entiende cada palabra de lo que yo escribo como lo trata como si fuera parte del hashtag entonces esas cosas que antes utilizaban y eran muy importantes ahora no sirven para nada entonces esa es mi segunda recomendación y mi tercera recomendación es no creamos que los canales digitales son enemigos de los canales físicos los canales digitales no son enemigos de los canales físicos ambos son importantes y acá lo que queremos tener es omnicanalidad y no multi y no ser multicanales ¿qué es multicanal? cuando yo digamos trato por separado muchos canales trato por separado el canal físico trato por separado la página web trato por separado mis redes sociales omnicanalidad es integrar todas estas cosas todas las estrategias y todos mis canales digamos como un mismo ecosistema que una persona que vea un post mío de instagram me pueda escribir por whatsapp y termine en mi tienda física o que una persona que me llame yo la pueda redirigir a la página web y me compre por la página web ese tipo de cosas que yo entregue un cupón de descuento por por facebook que se pueda redimir en mi página web ese tipo de estrategias donde yo voy enlazando todo mi ecosistema de canales es la mejor manera en la que yo puedo lograr crecer mi pues estas audiencias pues digamos y amplificar el mensaje para que me puedan llegar muchos más clientes esto es todo realmente siento que bueno creo que me demoré un poquito más bueno ahí estamos diez y media exactas simplemente recordarles mi nombre y lo que necesiten con el mayor de los gustos pues ahí están los lugares donde me pueden encontrar de nuevo decirles que esto es un abre bocas muy muy grande por pasar digamos por temas que son fundamentales pero que cada uno de por sí necesita mucha profundización y donde hay mucho mucho trabajo por hacer y simplemente esperar que estas recomendaciones les sirvan a ustedes para poder establecer digamos como listo ya sé que tengo que hacer estas primeras estrategias pero cómo profundizar en cada una de ellas es un mundo que tiene que tiene mucho tema por abarcar de nuevo mil gracias al equipo de Mintic a la gente de Dominio.co yo creo que esto es muy importante para que como decía Salvo ahorita esto no es solamente de yo recibir un dominio o recibir un paquete sino cómo lo uso y cómo hago que estas cosas realmente pasen recuerden que ya no estamos en la versión antigua donde tenga una página web y ya con eso le llegaron los clientes no es qué hago ahora yo con esas herramientas digitales cómo utilizo esos activos digitales en favor de poder digamos aumentar aumentar mis ventas hay una frase que dice si tú crees que tu negocio no es de tecnología no te preocupes que pronto va a llegar una empresa de tecnología a tu negocio y eso es totalmente cierto entonces yo creo que de pronto todavía no hemos llegado todavía a ese punto pero casi que yo sí creo que es imposible pensar que por lo menos hoy en día no exista un negocio que no sea digital eso ya no existe todos los negocios hoy en día son digitales así tengan presencia física deberían preocuparse mucho por mejorar su comunicación y estrategias de venta en estas plazas digitales de nuevo muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de mucha utilidad gracias Alejandro muy interesante el tema no sé si alcanzamos a responder dos o tres preguntas no sé si alguien tiene alguna pregunta puede escribirla en el chat o levanta la mano para que aprovechemos que Alejandro nos responda alguna duda no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta ha sido muy completo muchas gracias con gusto listo pues nadie nadie nos ha hecho ninguna pregunta acá en el chat ni ha pedido la palabra si Mayumi Andrea Castañeda está levantando la mano listo Mayumi toma el uso de la palabra para hacer tu pregunta por favor hola muy buenos días actualmente tenemos un emprendimiento justamente de de publicar los productos de los emprendedores por las redes sociales y una y una y una y un e-commerce mi pregunta es porque ahora estamos incursionando en las redes sociales cuáles son o sea en el caso del get cuáles son esas esas campañas publicitarias que yo puedo hacer con con los productos o sea cuáles son los primeros pasos que yo debo dar en esa en esas digamos que en el mundo de las redes sociales para que ese get tenga un un buen inicio no gracias por la pregunta me parece que es una una pregunta bastante pertinente yo creo que ahí es súper importante que logres inicialmente yo creo que las personas utilizamos las redes sociales porque queremos tener digamos como interacciones muy humanas si entonces una de las cosas que puede molestar muchísimo al principio es digamos como tener una relación con una marca que únicamente me quiere vender 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 yo creo que es importante que tú te preocupes por mostrar una comunicación genuina donde das a conocer quién eres tú quiénes son las personas que están detrás de la marca por qué haces lo que haces entonces ahí te recomiendo mucho por ejemplo interactuar a partir de las historias contar la historia de las fundadoras contar la historia de de los productos que hay detrás que está sucediendo y a partir de ahí ya sí empezar a activar un poco algunas acciones que generen compra yo tampoco estoy diciendo que entonces uno nunca deba ofrecer su producto ni más faltaba yo lo que digo es que debería haber como una especie de balance como que ojalá tú dijeras solamente a forma de ejemplo como que tú digas voy a hacer un contenido que sea inspiracional voy a hacer un contenido que hable del que hable del que hable de mi de alguna historia que sea interesante de lo que está en campaña de lo que está en promoción y puede haber una publicación que sea únicamente orientada al producto y decir este es el precio cómprelo por este lado en fin y funciona tratar de irnos mucho a cómpreme 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 va a cansar muchísimo las audiencias en las redes sociales porque la gente está utilizando las redes sociales no tanto para comprar aunque funciona muchísimo para comprar sino para poder interactuar como con las cosas que a uno le gustan y de paso encontrar esos productos que lo enamoren a uno y pueda generar compras pero inicialmente yo lo que recomendaría es contar tu historia contar la historia del producto que hay detrás y empezar a generar un poquito de esas acciones o haz mucho énfasis en las historias mucha gente cree que a veces hay que publicar posts todos los días eso no es cierto uno puede hacer posts una vez dos veces por semana tranquilamente si en las historias estás generando contenidos todo el tiempo los posts pueden hacerse un poquito más espaciados entre otras cosas porque no es tan fácil hacerlo bien ¿cierto? hay que tener una buena imagen hay que saber que voy a escribir hay que saber que quiero que la gente haga con ese contenido y eso pues obviamente requiere pues de una sentada pensarse y de un proceso creativo importante por lo tanto no es necesario que se haga constantemente pero pues periódicamente sí pero no diariamente por decirlo de alguna manera mucho menos dos o tres veces al día ni nada de esas cosas a menos de que estés destacando alguna campaña que sea importante como generar digamos como esa expectativa todos los días y esa recordación pero eso son más las excepciones enfócate mucho entonces en contar esa historia en hablar de una persona de una forma muy cercana la gente quiere ver caras la gente quiere ver a las personas detrás de las marcas quiere darse cuenta que su relación es con una persona de carne y hueso y no con un robot o con un chatbot así haya un chatbot pero lo importante es diseñar la comunicación lo más humana posible Listo Alejandro acá tenemos otra pregunta dice en el caso de empresas de servicios la pregunta la hace Paola Andrea Nieto en el caso de una empresa de servicios ¿cómo podemos incursionar en el mundo digital y ser competitivos ya que no es algo tangible? Uy esa está esa está muy buena es verdad digamos que yo lo que yo lo que creo es que realmente por ejemplo yo tengo una empresa que es también como de servicios de cierta manera un poco como de consultoría y ahí hay varias cosas de pronto o sea el espacio digital es importante pero a veces no necesariamente algo que decíamos al principio como no todas las redes sociales son importantes es bueno que uno se pregunte de pronto si quizás Instagram es para ti ¿cierto? de pronto yo recomendaría muchísimo utilizar LinkedIn en ese tipo de situaciones donde lo más importante para tus clientes más que conocer tu portafolio de servicios de entrada en frío es que te conozcan a ti y que se den cuenta que tienes el conocimiento en los servicios que entregas en ese nicho puntual a partir de publicaciones que tú estás generando valor entonces si tú en LinkedIn dices estamos trabajando con estas empresas y construimos una herramienta que les permite a los negocios manejar su contabilidad de una forma más eficiente y te la quiero regalar y acá está el link ese tipo de contenido en el mundo de servicios es muy muy bueno ahora si estás de pronto en servicios como turismo pues el turismo funciona súper bien nuevamente ahí sí en este tipo de redes de redes sociales como Instagram y esto porque pues claramente las imágenes el destino y todo eso pues son bastante provocadoras y van a invitar a que muchas personas los quieran conocer pero pero si es muy digamos como orientado a venderle a otras empresas algún tipo de servicios yo recomendaría mucho LinkedIn y tratar de llegarles a las personas que serían como los tomadores de decisiones en esas empresas y empezar a generar esta comunicación de mira vamos a hacer un webinar sobre tal tema inscríbete que vamos a enseñar tres tres trucos para que mejores reduzcas el tiempo de venta de cliente ese tipo de cosas son las que enganchan a esas audiencias digamos un poco más de servicios y la estrategia sería más LinkedIn uno puede inventarse una estrategia distinta para Instagram pero no tanto con el objetivo de vender porque inclusive puede que en Instagram estén estos tomadores de decisiones de las empresas pero cuando una persona se mete a Instagram pues ya no quiere saber nada de trabajo ¿cierto? entonces yo sí recomendaría mucho hacer mucho énfasis cuando le quiero vender a empresas de pronto hacer un poco más de esfuerzo en LinkedIn que en otras redes sociales como Facebook o Instagram Listo Talento Humano tiene levantada la mano si quieres hacer la pregunta y tratamos de responder dos o tres preguntas más ya por el tiempo Ok hola Alejandro no sé si me vayan bien Sí, súper bien Listo perfecto con respecto a lo del KIP que ya he visto algunas empresas que hacen como recambios como dicen tráenos un producto que ya te vendimos nosotros lo recibimos y te damos otro y pues pagas como un excedente no sé qué tan bueno sea ese método como de retener la gente y mi segunda pregunta era en cuanto a la publicidad ¿cómo yo veo qué horarios son mejor para publicar en ciertas páginas web? ¿cuáles? esas serían las dos preguntas digamos que para la primera yo creo que todo depende mucho de la industria en la que uno esté pero claramente a partir del boom que hay alrededor de lo que se conoce como economía circular todo este tipo de digamos de soluciones donde uno le da una vida extra a un producto a un empaque a una botella van a coger mucho auge a una prenda de ropa van a coger mucho auge ahorita por ejemplo en moda con todo el boom que hubo las últimas dos décadas del fast fashion ahora se está hablando muchísimo del slow fashion y esto es porque ya nos dimos cuenta que en esa forma de producción del fast fashion no hay planeta que aguante entonces ahora es muy normal uno encontrar marcas que te digan pues si ya terminó el uso tuyo de una prenda nuestra tráela y eso te lo devolvemos como un bono para tu siguiente compra y nosotros le volvemos a dar una vida útil a ese material en otras prendas nuevas y lo que sea eso es tendencia y yo creo que va a funcionar bastante bien lo importante ahí es quitar la fricción de la devolución del producto de tu cliente porque pues obviamente eso va a ser la diferencia y rápidamente para acabar ah bueno creo que todavía hay un par de manos levantadas pero rápidamente yo creo que hay dos ejemplos de dos marcas no voy a decir los nombres o por lo menos no voy a decir el nombre de la marca con la que no me parece que lo hace tan bien y una que sí me parece que lo hace muy bien y es hay una que que tiene un concepto de de darle más ciclo a sus envases de salud de belleza shampoos etc pero yo siempre tengo que ir a la tienda con con las botellas a recargar a recargarlas y volver a comprar eso es muy difícil que pase de hecho yo cada vez me lleno más de botellas de esa empresa porque yo realmente lo que pasa es que yo voy caminando por la calle y veo la tienda y siempre que paso por la tienda pues nunca tengo las botellas conmigo y tampoco voy a andar con las botellas toda la semana a ver cuándo paso por esa tienda entonces digamos que eso me genera mucha fricción por otro lado por ejemplo hay una empresa de una emprendedora muy buena que se llama la empresa se llama Musachai que vende un té en botellas delicioso y por ejemplo ella también hace todo el ciclo digamos de de recibir las botellas usadas pero ella simplemente lo que me dice es cuando me compres otra déjalas en portería que el que te deja las botellas en tu casa se encarga de recoger las que ya están vacías y eso me alivia muchísimo me quita muchísimo la fricción porque yo ya sé listo las dejo abajo sé que el nuevo la nueva botella me llegan pues como funciona es que eso ni siquiera es nuevo así funcionaba el negocio como vendían leche antes así la gente dejaba las botellas vacías y les llegaban las botellas nuevas cierto las botellas con leche entonces ese tipo de productos funciona muy bien y ahí lo importante es bajarle a la fricción y como siempre pasa cuando hacen dos preguntas se me olvida la segunda pregunta ¿cuál era? la segunda pregunta ¿cuál es el horario mejor para publicar? bueno acá no hay ciencia exacta pues digamos por decirlo de alguna manera yo te recomiendo que mires mucho los 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 redes sociales, casi todas las redes sociales le dicen a uno como, ¿a qué horas estás más metida tus audiencias? En fin, claramente la noche, por ejemplo, ¿y por qué les digo que esto no está inventado? Y es por lo siguiente, por ejemplo, se dice que el horario estelar de Instagram es como entre 7 de la noche y 9 de la noche, ¿sí? Entonces que esa es la hora en la que más personas están conectadas. Eso debería ser positivo para mí, pero como al mismo tiempo es la hora estelar, pues es cuando hay más personas haciendo en vivos, subiendo contenido, entonces que mi contenido aparezca entre todos esos, o que mi en vivo aparezca entre todos esos, va a ser muy complicado. Entonces, eso yo creo que depende muchísimo de la marca, pero mi recomendación es simplemente que se basen en las métricas que les entregan las plataformas. Ah, claro, María. Vale, muchas gracias. Bueno, Dimarcha también tiene levantada la mano, si quieres hacernos la pregunta. No, es que se alejante a la vaina todo el mundo. Ahí. Por fin, cerrar los micrófonos para que no se ponga entre la voz, por favor. Que no, bueno, ni mierda, la puta. Diana, Camila Méndez, ¿puedes cerrar tu micrófono? Claro, ¿no? Bueno, Nelson Enrique, ¿tiene levantada la mano? Sí, a ver, buenos días. Buenos días, Alejandro. Agradecerle, pues, por esa exposición tan elocuente sobre el tema. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo estoy empezando con una operadora de turismo, y, pues, en el sector turístico es bastante complejo, bastante difícil el tema de de los nuevos clientes. Es una cosa bien difícil. Yo estoy tratando de hacer un tema también con el tema digital y logré, pues, hacer una página web con el emprendimiento, pero, pues, lo que usted decía al principio, ahí tengo la página web, lo monté, bueno, ya van como 300 visitas, bueno, ahí va la cosa, pero, pues, no pasa nada. Entonces, es cómo hacemos o cómo es eso, porque, la verdad, el tema de marketing digital para mí es nuevo y yo soy una persona del campo, no lo conozco muy bien. ¿Cómo hacemos para que eso se dinamice, hermano? Que eso empiece a generar cosas, porque, pues, hermano, tener una página web por tenerla, pues, sencillamente no pasa nada. Debe pasar algo y esa es como la la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para que eso empiece a generar, a generar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Estamos también en Instagram, ahí dándole, empezando, no sé, pero, bueno, ahí vamos. Entonces, eso es como... No, de acuerdo. Digamos que una página web sola no... A ver, yo creo que hoy en día no es suficiente. Creo que usted medio respondió inicialmente ya con lo último la pregunta y es, claramente, hay que apoyarse de las redes sociales para que generen el tráfico en esa página web o de pronto, pues, entender un poco para qué tengo cada una de esas cosas. lo más exitoso, digamos, para turismo como estrategias es, antes que posicionar la página web, pues, digamos, redes sociales, Instagram funciona supremamente bien para turismo y ya, un poco posicionamiento de la página en Google, ¿sí? Esto, pues, es un tema que también yo creo que requiere otra profundidad y, pues, sería muy chévere que ojalá haya otro espacio para que en estas charlas que están impulsando desde Mintic les hablen un poco sobre posicionamiento en SEO, en Google para las páginas. Pero ahí es bueno que se haga varias preguntas. Uno, ¿cuál es el propósito de la página? Si, digamos, la página está diseñada para que uno haga la reserva completamente o simplemente es para mostrarme las imágenes del destino y eso, yo creería que con un Instagram y con un WhatsApp funcionaría supremamente bien su negocio. De hecho, pues, muchas empresas de turismo de destinos, hostales, ecoturismo funcionan con un Instagram y con un WhatsApp donde hacen mucho énfasis en el destino y mucho énfasis en el tipo de turismo que usted quiera traer, que esa es otra pregunta que es bueno que usted se responda. Usted está en agroturismo, usted está en ecoturismo, usted en qué tipo de turismo está y enfocar el mensaje a eso 100%, 100%. Tratar de vender mucho el destino, no tanto, muchas veces, claro, las instalaciones y todo eso son importantes, pero el destino en sí mismo y las experiencias que se pueden vivir alrededor de eso son súper importantes. Entonces, si yo estoy en el Chocó, pues, es más importante que la foto de mi hostal es una foto de una ballena saltando, entonces, porque es una de las experiencias que yo puedo ir y vivir allá. Si yo estoy en agroturismo, de pronto puede ser mucho más importante para mí conocer un apicultivo, entender cuál es el proceso de siembra de café, en fin, digamos como ese tipo de cosas que uno puede hacer es hacerle mucho, mucho esfuerzo a eso. Y hay algo muy súper importante que yo creo que a mí se me olvidó mencionar y es que todas las publicaciones que ustedes hagan tienen que tener algo que la palabra, digamos, se usa mucho en inglés o el término se usa mucho en inglés que es un call to action, un llamado a la acción. Y eso lo que quiere decir es que yo le tengo que tirar la pelota a la cancha al cliente. No es solamente mire mi finca lo bonita, sino mire mi finca 50% en los primeros 5 que se inscriban o 50% tal fin de semana o déjeme su correo y le regalo el 10%, ¿sí? Como siempre intentar que el cliente haga algo con mi producto, ¿sí? Que me deje un celular, que me deje un correo, que me deje un comentario, que se lo comparta alguien más o que me compre, que al final les digamos como el mejor call to action es que me compre, ¿sí? Y cuando usted resuelva eso, se va a dar cuenta que en turismo lo más difícil no es traer nuevos clientes, sino lo más difícil es retener clientes. Porque si yo ya fui al Chocó a conocer las ballenas, es muy difícil que el otro año vuelva otra vez al Chocó a volver a ver las ballenas cuando no conozco Cartagena o no he ido a San Andrés, ¿cierto? O nunca he estado, o no sé qué es un atardecer en los llanos, por poner un ejemplo. Ahí se va a dar cuenta que lo más difícil en turismo es realmente lograr la recompra, porque es casi imposible pretender que las personas que me visiten a mí pues van a visitar mi lugar todos los años porque se van a gastar sus vacaciones siempre en mi finca, ¿cierto? O en mi hotel o en mi hostal, es muy complicado. Entonces ahí lo importante es cuando usted empiece a lograr atraer esos primeros clientes como seguramente ellos no van a volver, lo importante es que ellos le empiecen a traer referidos, amigos, otras personas. Yo ya fui entonces al Cabo de la Vela pues entonces lo importante es que cuando yo regrese a Bogotá yo le diga a todos mis amigos oiga, tiene que ir al Cabo de la Vela y se tiene que quedar en tal ranchería, ¿sí? Eso digamos es un poco el voz a voz que hay que generar en turismo para que lleguen otras personas producto de las personas que ya me están visitando. Gracias Alejandro. Mucho gusto. Bueno Alejandro, muchas gracias. Tenemos otra cantidad de preguntas, no sé si alcanzamos a responder una última porque ya nos pasamos 20 minuticos y pues todos tienen una agenda entonces le damos la palabra a Juan Pablo Suárez que hace ratito levantó la mano para concluir ya con esta última pregunta. Juan Pablo sigue. Hola, gracias. Gracias Alejandro, muy buena la charla. Gracias. Yo tengo una fundación que es para hacer talleres de plan de vida y en el coche son los jóvenes. Pero a los jóvenes esto no es que les importe mucho. Entonces, mi pregunta va más allá hacia el tema de la experiencia ¿cómo crees que pueden tratar de cautivar a esos jóvenes? ¿Cómo se puede para tratar de...? Yo tengo publicidad con Google por ser fundación, la publicidad que va a vivir pero no sé qué más puedo hacer. Listo. Antes entonces de responderte, como yo sé que hay unas manos levantadas, si quieren yo les puedo proponer algo a cambio y es que las personas me pueden, si me escriben las preguntas por mensaje directo de Instagram pues yo se las puedo como responder un poquito personalizadas. Entonces, como para que sepan ahí la cuenta es arroba Alejandro G. Cano entonces si tienen preguntas yo se las puedo responder por Instagram no inmediatamente porque también voy a entrar a una reunión pero sí en el transcurso del día con mucho gusto las voy respondiendo. Entonces, ya para responderte, Juan, yo, ahí hay varias cosas. Yo creo que tal vez el nombre plan de vida, taller de vida y todo eso puede ser nombres que conceptualmente no atraigan tanto a los jóvenes pero si hay algo en lo que los jóvenes hoy en día tienen una una gran una profunda ansiedad es en no encontrar una vocación en su vida. ¿Sí? Entonces, yo lo que siento o es esta ansiedad digamos como de tengo que generar un impacto, tengo que vivir una vida con lo que llaman ahora propósito pero no sé qué quiero, yo quería viajar por el mundo y estoy en una oficina todo el tiempo no me pagan bien en fin, entonces como ese tipo de cosas yo creo que yo creo que hoy en día tienen muchísimo muchísimo asidero en una población joven y adulto joven yo 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 intentaría y de pronto como y es mejor dicho de cuentas de por ejemplo todo este tema de coaching de frases y todo eso cuentas de Instagram exitosas en esas hay un montón con miles decenas de miles y cientos de miles de seguidores que están trabajando en ese tipo de cosas que inclusive de pronto hasta no tienen ni la base teórica ni fundamental que pueden tener ustedes y que simplemente hablando carreta se cuentan a un montón de jóvenes con frases inspiracionales yo creo que hay que jugar un poquito también a eso digamos como que de alguna manera yo pues lo que te lo que te aconsejaría es conectar muchísimo como con la población joven entendiendo un poco las las dificultades las ansiedades que tienen los problemas que hay alrededor de su de su vida de las dificultades de conseguir una carrera de lo que mis papás esperan de mí si de pronto hago parte de la comunidad LGTBI y no sé cómo decirlo tantas cosas que pueden haber ahí alrededor me quiero ir de mi casa quiero ir cambiar de ciudad qué sé yo quiero cambiar de trabajo y bueno todas esas digamos frustraciones que la juventud vive yo me enfocaría muchísimo en generar contenidos que intenten como ir tratando esos temas y paulatinamente sacar algunos productos digitales que tú puedas vender como hay quieres profundizar más en el perdón a tus padres estoy diciendo cualquier cosa pues muy desde mi desconocimiento vamos a hacer un taller de de tres horas el próximo sábado hay cupos limitados y ya sí pero digamos como que el enganche estuvo está mucho desde la inspiración desde la desde la desde la generación un poco de este contenido en el cual esta población a la que tú le estás llegando se vea muy identificada porque uno dice pues si existen todos estos coaches que no tienen la profundidad de nuevo metodológica que tienes tú y les va muy bien pues cuando tú lo hagas con esas de esa forma asertiva en marketing te tiene que ir mejor que a ellos y de pronto empezar a pensar también en otro tipo de productos entonces tú puedes arrancar digamos muy fuerte en Instagram yo le metería muy duro a Instagram no sé si alguien en tu fundación tiene como las habilidades de pronto para manejar un TikTok porque también sería campeón que es donde está esa población a la que tú le quieres llegar y eventualmente ir migrando a otros productos yo creo que si tú creas un podcast eventualmente para eso sería muy muy potente entonces ya uno pueda profundizar más los conceptos que sea que sea algo mucho más profundo que un video de 10 segundos o que una historia de Instagram es un poco eso es como irle dando como unos pequeños gusticos a la gente para que simplemente el algoritmo se vaya dando cuenta que tu contenido es relevante y se los muestre mucho a ellos y generes como esa comunidad y una vez está generada la comunidad empezar a sacar unos productos boutiques de este estilo talleres y ese tipo de cosas con cupos limitados que inclusive se pueden vender dentro de las mismas plataformas y listo pero ya se van a dar cuenta que esto no es tan fácil como soplar y hacer botellas como dicen por ahí sino que una de las cosas y esa sería tal vez la cuarta recomendación en marketing digital la consistencia la perseverancia le gana al talento si si uno es juicioso uno puede tener unos grandes posts y unas grandes publicaciones pero si uno no es juicioso en las publicaciones en generar historias y todo eso el algoritmo vuelve y lo tira uno al suelo entonces volver a levantarse es como vas al gimnasio seis meses y dejaste de ir seis meses pues cuando vuelvas pues otra vez perdiste sientes que perdiste eso de esa misma forma te trata el algoritmo a ti entonces la perseverancia inclusive a veces darse cuenta que hay publicaciones que no tienen alcance que uno esperaba que no llegan las personas y es seguir preguntando por qué no por qué no tengo engagement qué puedo hacer mejor leer averiguar y mejorar los contenidos y eso y eso pues digamos yo creo que al final es como la forma de poder empezar a ser relevante con esas audiencias a las que le quieres llegar bueno Alejandro muchas gracias por tu tiempo nos pasamos 28 minutos muchísimas gracias por toda tu explicación creo que fue suficientemente clara sé que hay miles de preguntas más ahí en el chat del grupo les copié pues la cuenta de Instagram de Alejandro donde él amablemente pues nos va a colaborar a responderles entonces los invitamos a que le puedan hacer las preguntas a través del chat Alejandro está preguntando que si tú puedes dejar la presentación no sé si nos puedas compartir la presentación entonces para nosotros sin duda ahí en el chat entonces quedaría la presentación del evento también pues igual vamos a estar subiendo todas las charlas que tengamos en la página de gobernanza internet.mintic.gov.co para que las puedan consultar posteriormente igual como ese es un proceso que iniciamos hoy vamos a estar subiendo todo pues el material que tengamos por si de pronto en la próxima charla ustedes no se puedan conectar puedan visualizarla posteriormente entonces pues les damos muchas gracias a las más de 80 personas que se conectaron en esta mañana seguiremos pues en esta formación del Fabrización Digital pues para darles a ustedes cada día herramientas que les ayuden a fortalecer sus emprendimientos muchísimas gracias a todos gracias Alejandro por tu tiempo tu participación tu excelente explicación muchas gracias a ustedes entonces para que sepan si me dan cinco minuticos en cinco minutos en el perfil de Instagram ahí va a estar el link de la presentación listo entonces todos para que sigamos a Alejandro en Instagram y le podemos escribir y obtener la presentación muchísimas gracias a todos que tengan un resto de día feliz que estén en sus actividades gracias por todo su tiempo gracias Alejandro buena tarde a todos que estén bien chao muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.